Todo en el departamento Cacha, primaria en la Escuela Antonio Cuaranta y secundaria en Traiscuto Santa María de Oro, fue normal mi Cacha. Y el ciclismo fue cuando tenía 11 años, no recuerdo más o menos, se hacían competencias acá por el frente de mi casa y ahí me empezó a gustar, yo me empecé a sumar y bueno, de ahí no por ahí nunca más. Primero, terminé el secundario y ingresé a la Universidad Católica de Cuyo y bueno, ahí empezó el cursado, en su momento digamos, había un cursillo de ingreso que había que hacer, que era excluyente, recuerdo en ese momento y bueno, después la vida nos fue llevando en el camino de la carrera, tuvimos que parar en algún momento también por circunstancias personales y después retomar y bueno. Recibí en el año 2005, diciembre de 2005. El cargo de juez de primera instancia en el cual he sido designado es un nuevo cargo para la segunda circunscripción judicial, es decir, hay un cambio acá histórico en cuanto a la justicia en general y yo lo destaco en particular en lo que es la segunda circunscripción Cacha de Iglesia porque es la primera vez después de muchísimo tiempo que va a tener un nuevo juez, sumado a un nuevo fiscal y a un nuevo defensor oficial. Ese nuevo juez tiene las mismas competencias que el juez actual, el doctor Javier Alonso y este por ende deberá tener también una cantidad de personal a su cargo y demás. Por ahora es un proceso de adaptación, digamos, pero sobre el cual hay que ir trabajando sobre las cuestiones que ya están presentes y bueno, haremos hincapié en algunas cuestiones que yo creo también entender que hay que fortalecer primero para después desarrollar un trabajo si se quiere más cómodo y con mayor agilidad que lo que se nos busca, se nos pide y se pretende de la justicia actualmente. El juramento es, bueno, con esta situación que tenemos actualmente van a dividir los 30 funcionarios, los 30 nuevos funcionarios van a dividir en dos grupos. se va a realizar en la sede del Club Sirio Libanés, donde funciona la Escuela de Capacitación y demás actividades que hace el Poder Judicial de San Juan ahí. Ante la Corte de Justicia se hace la jura, con pocos familiares, digamos, por la situación, un protocolo muy estricto y por eso justamente se nos divide en dos segmentos para la jura. Bueno, inmediatamente asumido, yo ya tengo la responsabilidad de hacerme cargo durante las ferias desde el 1 de enero al 31 de enero del 2021 del juzgado de primera instancia. Así que arrancamos inmediatamente a cargo del juzgado y bueno, iremos viendo los asuntos de ferias que se van a tratar y sobre todo tomar contacto con este ámbito sobre el cual estaba un poco alejado, pero que recuerden que yo estaba desarrollando mi tarea en el juzgado de paz letrado de iglesia, que bueno, está a 50 kilómetros distantes de Hacha. Bueno, doctor Vega, mucha suerte y gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes y bueno, siempre en contacto.